bien qué tal cómo están como todos saben ayer llegué a cinturón negro en primer dan de karate ok bien lo que continúa ahora lo que voy a hacer es este meter como soy cinturón negro un primer dan de karate recibido ayer este puede meter los nueve dan siguiente en un examen los nueve dan en un solo examen que por supuesto va a costar bastante a disposición las vitaminas las súper vitaminas que estamos por supuesto de farmacia no tomo nada raro pero tú de ese día no bólico de ese mal siempre suplementación de farmacia voy a meter los nueve dan en un examen y voy a llegar a cinturón rojo decimodal porque cuando uno llega a cinturón negro primero dan en karate qué pasa sigue el cinturón rojo blanco bueno ese cinturón rojo y blanco lo voy a obviar que llega el cinturón rojo y blanco de primer dan sería del primer de segundo dan de cinturón segundo dan hasta quinto dan es el rojo y blanco de karate igual lo vamos a sacar del medio a rojo y blanco y vamos a meter desde el segundo dan hasta el noveno dan este en el cinturón rojo inclusive el dragón dorado ok este cinturón rojo que ven acá es de samba ruso o sea que el otro marcial de otro arte marcial nada que ve con todo bien por las dudas de alta este así que igual este mi dragón dorado como ya saben va a ser de la creación de dos armas marciales este que por supuesto ya ya tengo una creada mente faltaría una sola igual este bye bye y termino como se como dije con por todos los medios termino con este el aprendizaje de las artes marciales que me interesan que son todas las las que vieron pasar que me vieron llegar a dorado dorado judo aikido kung fu karate es amor ruso y la vía la que yo creé por supuesto también son bastante interesantes pero de a poco la vía y lagar largando para el mundo de a poco la van a ir conociendo a través de vídeos con nuevos alumnos así que igual hay que tener paciencia y esperar ver más o menos atrás tengo un millón de artes marciales 8 9 artes marciales para mostrarles todo el contenido que se lo voy a ir largando de a poco tranqui calmo de a poco la van a ir conociendo bueno este repito me queda mi examen el cinturón rojo este que tiene adentro 9 la así que hace hacia eso voy c'mon 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 vamos ¡Woo! ¡C'mon! ¡Bye bye!